Los objetivos del concurso para un nuevo diseño de la marca país son dar mayor participación a la ciudadanía, fomentar la industria creativa y, por sobre todo, que los paraguayos se identifiquen con la representación, señaló la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, tras la presentación de la convocatoria que se realizó de manera conjunta entre el MIC y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. Nos hemos propuesto relanzar ese isotipo, pero haciéndolo esta vez con un concurso participativo, fomentando las industrias creativas, haciéndolo de una manera participativa con un jurado. Hoy el concurso va por un mes de tiempo, hasta el 10 de marzo, para recibir las propuestas. Va a haber un jurado de especialistas que van a elegir cinco finalistas y con el resultado de eso va a ser presentado al público. Ojalá, inclusive, va a haber una votación del público que va a tener ponderación. Y bueno, la idea es que esto nos represente y que sea apropiado de la gente, a que a la gente le guste y que nos pueda servir como un elemento más a todo lo que después hay que cargarle a una marca para que tenga significado. La ministra destacó la importancia de contar con esta marca país para actividades internacionales. La tenemos que mandar inclusive al exterior, donde vamos a estar... En este año, por ejemplo, tenemos el festival de Anuga, el festival más grande de alimentos en el mundo. Y Paraguay va a ser el país anfitrión, digamos, el país invitado. Entonces tenemos que enviar ya la marca a Paraguay porque va a estar toda la feria montada en base a eso. Así que tenemos una premia importante porque en todas las ferias internacionales y en todos nuestros esfuerzos de comunicación internacional ya la podamos usar. La Secretaría de Estado informó que el ganador recibirá un premio de 20.000 dólares.